Soy yo, se han dado cuenta que esta temporada de Apex Legends hay mucho más hackers que normalmente no había en temporadas pasadas Pero en general, supuestamente Apex Legends siempre ha sido un juego que se ha caracterizado principalmente por no tener una cantidad de hackers sobrenatural Y no solamente eso, de hecho también nos hemos acostumbrado bastante a que los hackers siempre tienen hacks como muy chetados o muy agresivos donde podemos verlos y expectamos un poco Pues bueno, hoy les vengo a contar una historia bastante relevante y bastante chistosa Hace aproximadamente como 3 días estaba jugando bastantes partidas de Apex Legends intentando sacar algunos clips para la configuración del video que ya les hice con anterioridad Y les agradezco muchísimo el apoyo en ese video, pero si no lo han visto, voy a verlos porque en verdad es 100% aimbot en el control Ahora vamos a hablar de otro tipo de aimbot, otro que es ilegal y no solamente que puede colocarse en un mouse y en un teclado A ver, te hago la remembranza o el recordatorio Como todos sabemos, en Apex Legends podemos utilizar hacks o se pueden utilizar hacks de forma extraoficial o de forma ilegal si los compras en ciertas páginas Estos siempre son utilizados en mouse y teclado, casi nunca se utilizan en control Pero me he estado dando cuenta que ahora hasta bastantes jugadores de control tienen otros tipos de hacks que también están bastantes rotos y bastantes chetados Y que ya son detectados o pueden ser detectables en el sistema de Apex Legends El problema es que Apex Legends no los banea al momento que están arruinando partidas de otros jugadores Yo sé que muchas personas de consola me van a decir es que cheto, en consola también hay muchos hacks, hay strikebikes, hay cronucen, hay de todo Sí, pero en consola no se puede detectar el tipo de hackeo, bueno de hecho en pese a este tipo de artilugios tampoco se pueden detectar Pero hay unos bastante locos porque son software externos que se añaden a la computadora que sí se puede detectar De hecho, el top 1 Predator que estuvo en esta temporada que es Facilitator que ha sido baneado 4 veces Es un jugador de control que ha sido reportado múltiples veces por diferentes jugadores profesionales debido a que ha estado utilizando wild hacks Supuestamente dicen que él estaba utilizando un tipo de hack que te permite ver a los enemigos a través de las paredes Hace muchos años yo recuerdo que a este muchacho lo matábamos bastante y se rumoraba desde hace tiempo que ya utilizaba ese tipo de hacks para ver a través de las paredes Pero se dice que no solamente estaba usando ese tipo de hacks, que ahorita que regresó a Apex Legends trajo consigo otro tipo de hacks que también ayudan mucho a la mira o a la asistencia de apuntado aumentándola Se decía que estaba utilizando otro tipo de hacks también para poder disparar mejor y para poder hacer más daño o que las armas se lo quieran rápidamente a los enemigos Propiamente eso no me consta y no podría decir que lo puedo comprobar pero hay muchos clips sospechosos que hablan sobre que este jugador estaba utilizando wild hacks Lo de la asistencia de apuntado no lo puedo comprobar o bueno no lo podía comprobar hasta este día que les comento estaba sacando unos clips para poder traer la configuración Lo que me pasó es que me encontré a tres hackers la misma noche de forma descarada Así que sin más preámbulo y sin más introducción quiero que veas los peores hacks que están en Apex Legends actualmente que son casi indetectables Y sobre todo que ya pueden agregarse al control Así que vamos allá a verlo Quiero recalcar que ninguno de este video apoya a que las personas utilicen aparatas, softwares o algo que sea ilegal para mejorar el juego y arruinar la experiencia de otros jugadores Por eso aquí no se está enseñando cómo utilizarlos ni dónde los consigue Solamente estamos enseñando qué es lo que pasa, qué es lo que hay y qué es lo que existe actualmente en el juego Les presento con ustedes al señor Yeneko Yeneko es un Bloodcount muy divertido o como lo conocen en su casa como el señor sinvergüenzas Estaba comenzando la partida todo normal, de repente escucho unos disparos de Lombo y digo Wow, el señor Yeneko es bastante bueno, escucho otros disparos de Lombo y dice que rompió al enemigo Hasta aquí dije, pudo haber tenido suerte, no pasa nada Dispongo de ir a ayudarlo pero en ese momento el señor Yeneko ya había eliminado al squad completo ¿Por qué? Porque está muy roto y seguramente tiene muchas horas en aimlap Me empiezan a atacar bastantes escuadronas así que yo decido retirarme rápidamente para no meterme en problemas sin antes dejar unas buenas granadas Me bajo por el Simpline, logro identificar en mi minimapa donde está mi compañero Yeneko Y digo me voy a meter en Facebook y voy a ir hacia Yeneko para que me cubra o para que lo maten a él en el momento que me estén persiguiendo Logro escaparme satisfactoriamente y Yeneko me los derrite en menos de un segundo Me los destroza Yeneko O sea, es increíble Destroza esa Watson Viene cayendo uno del cielo Ve como se mueve Yeneko Ve como se mueve Yeneko Ni ha caído, ni ha tocado el suelo Y ya me la deshizo Ya me la mandó el lobby Prepárate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile morboso Esto estaba muy sospechoso así que dije A ver muchacho, me voy a ir a comprar las tortillas Me tengo que ir, nos vemos See you later Le di la mejor, la mejor excusa de mundo De hecho no le dije nada Me dije que me tenía que ir y que lo sentía mucho De hecho no lo sentía, quería sacar video para el tutu Así que me dispuse a suicidarme Me suicidó para poderme quedar en la partida Y verlo durante todo este tiempo Yo dije, se va a dar cuenta y se va a salir Y yo dije, tenemos dos cosas en común por lo que veo Él no tiene ni tantita madre Ni tantita vergüenza Y es aquí donde el muchacho solamente afinaba sus granajes Para empezar a despertar el poder asesino que lo caracterizaba Metiendo pura línea de 200 Copiándome la configuración que acababa de subir Para deletear a todo mundo Era increíble lo que el muchacho pegaba Así que simplemente me dispuse a observar esta majestuosidad Para este momento Yeneko andaba bien loco durísimo Y obviamente yo me dispuse a halagarlo Porque se ve que tenía más de 5000 horas en aimlab Así que después de esto me dispuse a escribirle un mensaje muy motivador a Yeneko Diciéndole, Yeneko estás muy cabrón amigo Espero algún día tener tu aim Cuando veo que de repente la mira se va para un lado Y empieza a apuntar la gente que está detrás de la estructura Y yo dije, esto está muy raro Pero no está más raro que estos disparos a través del tubo papá Esto está más raro aún Y obviamente el señor Yeneko tenía toda la situación controlada Lo que nos esperaba el señor Yeneko es que iba a parecer mucho más inteligente Y no solamente eso En el momento que al señor Yeneko le pega la Arkstar Yo sentí algo de satisfacción en mi corazón Y dije, qué bueno que te moriste por andar de hacker Porque mis sospechas se habían hecho realidad En ese momento yo me quise escudar pensando que a lo mejor él hacía esto por necesidad A lo mejor subía cuentas para alimentar a su familia o a sus perros Yo me he visto en esa misma situación Así que le escribí un bonito mensaje A lo que el señor Yeneko contestó No se logra escuchar el audio bastante bien Pero fue algo como Ni con las 22.000 kills que tienes Vas a poder dispararla a la misma velocidad O vas a poder hacer la misma cantidad de muertes que yo Porque yo soy mejor que tú Ya sabes, Yeneko todo respetuoso Presumiendo sus increíbles hacks En el cambio Olympus obviamente me habían ganado a la Greta Así que decidí ponerme a background Encontré una Wigman en el suelo y dije Ahora sí se lo voy a llevar la chinita Porque ando bien pinche roto con la Wigman Y eso, apareció una Greta La hicimos popó en 2-3 segundos Falló unos cuantos tiros Pero en eso apareció nuestro protagonista Un Revenant como estatua que no se mueve pero pega a todo Hasta este momento dije Bueno, es de control cuando di que durmió mi amigo En un segundo dije Esto está bastante raro nivel 6 y te llamas Monkush Mmm, muchas drogas creo El señor Monkush no era un hacker De hecho, era un actor que estaba improvisando a ser un jugador de control Para que nadie sospechara que nos estaba queriendo ver la cara de tontitos A todos Como quien dice, nos quería ver la cara de estúpida ¿Quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad Puchina pito, pendeja Yo ya tenía mis sospechas de que el señor Monkush Era o estaba bastante extraño Pero bueno, hacía jugadas bastante decentes Porque metía tiros bastante de sentones Y aquí, hablando de sentones Me lo sientan con dos escopetazos Pero llega su compañero que es un jugador de control A salvarlo Hasta este momento dije Está todo bien, está todo tranquilo Porque creo que falla balas Obviamente mi espina antichitera dijo Esto está muy raro Así que me quedé viendo un ratito más Para que en este momento vean el dios de los snipers En verdad, es una cosa bastante rota Que ni siquiera yo me imagino como lo hace Está pero tan roto Que deja sin hijos a la tele Y a la maceta que se encontraban en ese escritorio En verdad es que no fallaba ni una bala con ese sniper Bueno, de hecho fallaba la gran mayoría de balas Por lo que yo decía, algo está sospechoso Pero no al 100% Y es aquí cuando a nuestro señor Monkush Se le cayó el teatro por unos segundos Y es que empezó a meter unos disparos Con ese sentinel desde lejos Muy extraños Y no solo eso Aquí vemos que su compañero logra eliminar a alguien Lo podemos ver en la fit, esquina superior derecha Y el señor Monkush está apuntando a los cimientos del puente ¿Por qué? ¿Acaso estás viendo que está mal colocado el cimiento? ¿Eres arquitecto? No lo creo señor Monkush Literalmente estuvo apuntando a esos cimientos bastante tiempo Veía a través de las macetas Veía a través del puente Y no solamente eso El señor Monkush dijo Voy a revivir en medio de la nada Sabiendo que los jugadores están ahí Porque los estaba viendo en todo momento De hecho los está viendo que se está curando Y está viendo que estos jugadores se encuentran en esa zona Por lo que se asoma a uno derribado Y en menos de un segundo El Monkush le recetea al Windows Y lo manda a palos Obviamente era una kill bastante fácil O un remate bastante fácil Por lo cual dije Esto no está tan raro Yo quería seguir teniendo algo de esperanza Y quería seguir pensando Que el señor Monkush hasta cierto punto No estaba hackeando Porque fallaba bastante tiros Aquí mete un headshot bastante bueno Pero a mi Ash No me la duerme señores Me la deja en coma La manda en coma con diabetes incluida Le hizo el delicioso Tres hijos y seiscientos abortos Con esa deleteada Yo ya había espectado mucho a Monkush Y yo dije Creo que algo no está bien Tampoco con el compañero de control Veía como las balas de ese sniper De Vantage Se como curveaban O tomaban chamfle No sé si son primos hermanos Del señor Oliver Atom Pero algo en verdad Me sonaba a que estaba medio extraño Pero dije Bueno es un jugador de control Con uno de PC Así que se conocen Porque están jugando juntos No solamente comparten amistad Sino que también comparten Cositas medio sucias Posteriormente el señor Monkush Seguía metiendo esos tiros Que estamos acostumbrados a ver Metiendo bastante daño Eliminando a bastante gente Y obviamente disimulando Porque fallaba muchísimas balas Eso significa que el tipo de hack Que tenía no era tan tan fuerte Y lo más importante Es que él seguía fingiendo Que era un jugador de control O tal vez en verdad Era un jugador de control Por lo cual Quiero pensar que entonces Los hacks de control Están bastante rotos Pero obviamente Al que obra mal Se le pudre el tamal Y este mientras tenía enemigos En la caja Decidió voltearse A meterle un 70 A alguien que estaba Detrás de él Claro Muy legal Lo único a lo que quiero Llegar a esta conclusión Es que rota está la Elstar Que ni siquiera un hacker Pudo contra ella Respawn Nerféamela ya por favor Y es así como llegamos A la conclusión De que no hay que usar hacks Porque se les pudre el chilorio Señor Monkush Ya está bien expuesto Ahora pasamos Al que siento yo Que es el más descarado de todo De hecho Me encontraba jugando Unas partidas de duos Aquí con alguno Que otro random Aquí deleteando Con la configuración Que ya les subí en el canal Para que ustedes Las vayan a ver Y todo estaba La verdad Completamente normal No pasaba absolutamente Casi nada en la partida De hecho Estábamos jugando Muy muy tranquilos Matando algo de gentes Sacando una que otra kill Ahí deleteando Con el control Y pues evidentemente Fallando balas Porque somos legales O eso creo El problema No comenzó ahí De hecho Ya estaba yo Trackeando a unos jugadores Cuando de pronto Me empiezan a tizar Por la espalda Bastante duro Yo dije Este fue un daño Bastante considerable Pero seguramente Me dispararon así Porque me están disparando Por la espalda Y estoy caminando Como todo un bot Así que quise justificar La acción Para lo consiguiente Mi compañero Se estaba curando Y de repente Me lo drenan En un segundo Yo dije Esto está bastante raro Y de pronto Me drenan a mí también En un segundo Sin siquiera Poder ver al enemigo Es aquí De tenemos A nuestro próximo protagonista Esta loba Está bastante rota Y creo que Lo que más roto Que estaba en este momento Era que la señora Jugaba con control Y es que estaba Deleteando a todos Se hacía deleteadas Muy muy razonables Pero lo más Extremadamente raro Es que volteaba A ver al piso Y si escuchan el juego Y no creo que se vaya A escuchar en el video Se escuchan los pasos Del jugador Hacia donde ella Está viendo en todo momento Es decir Que yo dije Esta señora De ley de ley Traigualhacks Está viendo a través De la pared Y puede estar viendo A todos los jugadores Que se encuentran cerca Pero las deleteadas Eran bastante normales Y bastante realistas A como un control Puede deletear A esa distancia La verdad es que Estaba sospechando Bastante Pero todavía Estaba mucho más raro Porque la loba No se enviaba Ningún enfrentamiento De hecho Los enfrentamientos Que vi Estaban como algo legales Y de alguna u otra forma Esta loba Dije yo Pudo haber tenido suerte Y lo más extraño Es que esta Se encontraba crafteando Ningún jugador hacker Se pondría a craftear Porque normalmente Les interesa subir las cuentas Y que se pondrían A matar personas De hecho Les dejo el banner De la loba Porque tenía las armas A muy alto nivel Para tener un hack Yo creo que está Bastante complicado Teniendo las armas A muy alto nivel De hecho Yo que juego Algo de tiempo O considero que juego Bastante tiempo No tengo las armas A ese nivel Hasta que pude comprobar Que la señora A pesar de ser control Tenía un aimbot Bastante fuerte O algún tipo de cronos O algún tipo de strike pack Que le dirigía Las balas Porque estas se chamfleaban Hacían combats Como el Oliver Atom Y mataban a los enemigos Yo sé que esto ha existido Desde siempre En Apex Legends Pero me sorprende mucho Que ahora la gente De control No solamente use aimbot Sino que también use Wildhacks Y en este clip Lo vemos bastante notorio Donde ella está viendo A los enemigos A través de la pared Y está ya preparado Haciendo un pregame Para poder eliminarlos Lamentablemente Como lo dijimos anteriormente Que no obra mal Se le pudre el tamal Su aimbot No pudo contra dos jugadores Decentes Y la eliminaron Y pues nada Espero que este video Ya se haya gustado bastante Que ha estado bastante divertido Hacerlo Y sobre todo Bastante divertido Grabarlo Y espero que se le hayan pasado Bastante, bastante bien Déjenme aquí en los comentarios Si en algún momento Han conocido algún tipo de hacker O algo que les parezca Bastante sospechosos Repito No tengo pruebas algunas Sobre que estos señores Están hackeando Al final de cuentas Queda en su conciencia De los señores Y queda bajo la perspectiva De ustedes Yo estoy en un 70% seguro Pero no puedo asegurarlo Con certeza A excepción del señor Yaneco Que si estaba bastante roto Pues nada Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos